Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo probar tus gafas para ver qué tal? ¿Cómo es? Y entonces se lee mejor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, son para ti El cuento se llama Los celos y una noche de lluvia Uy, qué va, qué va ¿Quién va a ser el prota? Los celos y una noche de lluvia Bueno ¿Empieza a leer? Los truenos rodaban por las azoteas Y llovió sin parar Hasta que el agua llegó hasta el cielo raso Y la cama comenzó a balancearse Y las sábanas se convirtieron en velas De un fabuloso navío Tirado por cuatro caballos de espuma Y un enorme pájaro Tiraba hacia las alturas Como los cóndores sagrados Y yo me transformaba en un suspiro De humo negro Que subía hasta el cielo Y salía hasta la calle ¿Tenía que salir de ese delirio? Una fragilidad Sin razón de mi conciencia Uy, uy, uy Qué imagen inaprehensible Estaba muy enojada Porque no habías regresado Y no sabía nada de ti Mis pensamientos iban de un lado para otro Calculando situaciones Donde inexorablemente Tenías que haber pasado Toda la tarde Y toda la noche Con otra Esto lo pensaba Porque era siempre lo que pensaba Cuando tú no estabas conmigo El pensamiento Era una frase Que se me repetía Y que decía Cuando él no está conmigo Es porque está con otra Una ecuación sencilla Tú no estabas Y yo era la excluida Que quedaba fuera De toda la escena Y no podía encontrar Ningún goce en ello Solo una violencia Me invadía Y con furia Decidí vengarme La venganza Me esperaba por esas calles Ya que tenía la intención De ser yo ahora la infiel Y una pasión envidiosa Me arrojó afuera Para caer en los brazos de otro De cualquier otro Eso no era lo importante La venganza sería Hacerte a vos Lo que me hacías a mí Y ahí se saldarían las cuentas Sin pensarlo Atravesé calles vacías Con luces que no anumbraban del todo Algunas lámparas Se habían quemado Y no las habían repuesto Los faroles inventaban Charcos irreales De luz amarillenta En la esquina Un perro buscaba En la basura Algún hueso fantasma Un taconeo Lourbe Se acercaba Dejando atisbar En sus pasos La llamarada De una falda Que se agitaba Con el viento Que indiferentemente Arrancaba De las paredes Anuncios desgastados Y rotos El barrio El barrio estaba dormido Solo calles estrechas Como galerías Donde se expandía El eco Entre estatuas Rotas Fuentes sin agua Casas bajas Como si fuesen Palacios humillados Vencidos Por la pesadumbre De los años Y el desprecio Del presente El pensamiento Fue arrastrado Por el viento Y me pregunté Si alguna vez Estuve allí Siendo otra La que vivía En ese paraje De entre sueños Mientras la ciudad Era sostenida Por hilos Que mantenían Una geometría Razonable En medio De planicies Que invitaban A caminatas Nocturnas Y trágicas Como esta de hoy Llueve Y se escucha La lluvia Que me interroga En esa tierra Sonolienta Y escucho Crepitar La tierra Iluminada Por relámpagos Y los truenos Me conducen A un horizonte Donde las gotas De lluvia Son intermediarias Entre las lágrimas Y la lejanía Las calles Se llenan De aventuras Y me llevarán Hacia un remolino Que con crueldad Me preguntará ¿Qué es lo que hay Destraviado en mí Una palabra Una gota De lluvia Un céntimo Un poco De locura? Mis pasos Que tenían memoria De los lugares Conocidos Me llevaron Hasta el bar Donde años atrás Solía encontrarme Con un amante Que ahora Era el dueño De un lugar Muy nocturno Y bohemio Donde se reunían Artistas plásticos Pintores Escultores Poetas Al llegar Entré con cara De sobresalto Y lo vi Detrás de la barra Atendiendo a la gente Se veía envejecido Pero conservaba Su estilo Tan particular Y diferente Al resto De los otros Tan diferente En definitiva Al hombre Que convivía Conmigo Con otras razones Otra música Y otros inventos En la cabeza Con otras compañías Y rodeado De una belleza Que se distribuía Entre las mesas Del bar Que ahora Llevaba El nombre De un poema Me saludó Con alegría Y me sirvió Lo de siempre No había olvidado Lo que me gustaba Y comenzamos A entablar Una conversación Que diluyó Todos mis sentimientos De venganza Y ya No quise Un encuentro amoroso Porque el amor Había cambiado De fachada Y nada Conseguiría Siguiendo Las pautas Que imaginé De lo que Horas antes Llevada Por un ataque De celos Había considerado Una traición Nos despedimos Con un beso amoroso Y un fuerte abrazo Y recuerdo Que me dijo Que este Era también Mi lugar Porque juntos Habíamos soñado Durante un tiempo La realización De nuestras ilusiones Y que no quería Ser solo un recuerdo Que volviese De tanto en tanto A revivir En ese lugar Y que la historia Podía continuar De otra manera Que podíamos Escribir otra novela Al salir Continuaba lloviendo Me acordé de ti En esta noche Y no quise Retenerte Para mí No quise Naufragar En tres palabras Maldichas Y reclamos De injusticias No quise Que pronunciásemos Las palabras De la ira Jamás pronunciadas Y llegar Al convencimiento De que todo Estaba perdido Y que no quedaba Nada Ni siquiera Supe recordar El motivo Que me arrojó Fuera de casa Volví a sentir Tus manos Descansando En mis ojos Que se llenaron De lágrimas Y comenzaron A aparecer Imágenes De mi cuerpo Contigo Y hasta escuché Tus pasos En el cuarto vecino Y el portazo Que nos separaría Por un día Hasta esa noche Donde la lluvia Era lo único La venganza Puede ver ese amante Del pasado Y se da cuenta Enseguida Que ya no tiene Nada que ver Con ese hombre Que conoció Que ya está ¿No? En otras relaciones Otras ambiciones Que ya no es Y enseguida Y enseguida lo puede ver Eso es súper lindo Porque tenemos tendencia A volver a decir A volver a sacarlo Que el tiempo No transcurrió Y que me voy a encontrar Con el mismo Y en realidad Todo encuentro Es una sorpresa ¿No? Porque el mundo va girando Y uno se va modificando En cada giro ¿No? Claro Es decir Que lo que prevalece ahí Es la historia De lo que fui ahí Que no se recupera Pero que se transforma Y es de otra manera Podemos escribir otra novela Me dice Vení Vamos a revivir juntos ¿No? Y podemos escribir Otra novela Claro Que hagamos nuestra relación Más del presente ¿No? Hagamos algo del presente Claro Y ahí Este Fue sí Fue esa conversación La que diluyó El ataque de ira ¿No? Porque era como La venganza Era ojo por ojo Y diente por diente Pero yo pensé Que esa conversación Fue su infidelidad Igual Que polvo Eso fue su polvo Sí Claro Lo diluyó todo Consiguió lo que quería Vengarse Había tenido ella también Su aventura Su salida Su encuentro ahí En ese bar Y todo eso Entonces ya Porque realmente Los celos a veces No es Tonto ¿No? Eso de la exclusión De la cual tú hablas Que no me hace Partícipe Partícipe A lo que él está viviendo Claro Que esté con otra O que esté viviendo Lo que esté viviendo Yo no estoy Yo no estoy Ese es el asunto Claro Entonces ella vivió algo Donde él no estaba Venganza Cumplida Y eso de acostarme Con otro Que era él ¿No? Yo voy a hacer Lo que él mismo Me hizo Estoy imaginado Imaginado Porque él a lo mejor Estaba en una reunión De trabajo ¿No? Tal vez mirándole Las piernas A la secretaria Pero era una reunión De trabajo No sé En otra Donde yo no estaba Claro Era eso Lo que me motivaba No haber estado ahí Sí Pero cuando la presentas Parece una tipa Que siempre piensa en eso Cada vez ¿No? Porque dice Cada vez que no está conmigo Es que está con otra Porque está con otra Es decir Que yo tengo Esa manera de pensar ¿No? Sí Sí Ese deseo De siempre estar Que era ella Que quería estar con otro Sí Con otro Quiero decir Con algo Con una relación ¿No? Sí Donde él no esté Ah También Donde es una cosa mía Donde yo lo privo a él De esa escena Como él me privó a mí De las escenas Que durante esa tarde Y esa noche Había vivido con otros ¿No? Claro Eso pues También hay una cosa De vida De impulso de vida Y ¿No? En vez de quedarme Llorando Con todo mi imaginario Y todos mis fantasmas En la cabeza Y que ya me llevó Al delirio De que el agua subía Hasta el techo Estaba buenísimo ¿Cómo empiezas? Con las sábanas Hechas ¿Cómo era? Las velas Y el cóndor Que no sé qué Es un delirio total ¿No? Subía en el delirio Estaba Claro Entonces decidí Bueno Salir a la calle Pero en cuanto salí a la calle Ya se tranquiliza Sí Ya se tranquiliza La chica Ya puede ver el exterior Ya no está en ella Y además me pensé ¿No? En esa descripción ¿Qué haces Hasta que llega al bar? ¿No? Sí Toda esa descripción Del exterior De esos faroles Que unos apagados Otros que no Que no han cambiado No sé qué Que es como una pelumbra Que es como una pelumbra Que parecía que tenía Que ver con Bueno Esa es una lectura Con su estado de ánimo ¿No? Seguramente Seguramente Perdón Es un estado de ánimo Claro Y el perro Buscando en la basura Algún hueso fantasma Ah, mirá Claro ¿Ves? Claro Está caminando por la calle Está caminando por la calle Buscando en su fantasma Lo encuentra Claro A dónde ir No llueve tanto A dónde ir Pero viste que Hay memoria En los pasos Los pasos te llevan Y me llevan La llevaron a ella A ese lugar Donde el pasado Podría haber sido Revivido En el presente Pero fue otra historia ¿No? Diferente Fueron dos diferentes Que se volvieron a encontrar A pesar del tiempo transcurrido Y que sin embargo Había algo Que los unía ¿No? Bueno Pero a veces Lo que te une Es el pasado ¿No? Digo Es un rasgo del pasado Como un rasgo De una historia en común No sé yo Digo Porque lo que los unía Para una conversación No sabemos Si ella va a volver A verlo O no No, no, no Y ella recupera También aquella Que fue con ese otro Y ahora es distinto Porque ella dice Tan distinto Del hombre Que convive hoy conmigo Con otras historias En la cabeza Con otros inventos Con otra música Con otra ¿No? Y claro Somos todos diferentes Pero ella ahí dice Como con este Fue una La que vivió ahí Y ahora soy otra La que vivió Claro, claro ¿No? Con otra combinatoria Digamos Otra combinatoria Bueno Sí, sí Otra persona Sí ¿Tienes un poema? Tengo un poema Sí ¿Dormías? ¿Dormías anoche Con el ruido de la lluvia Sobre los techos? Marcando compases ciudadanos Yo Presa de algún relámpago Estaba dispuesta A estremecerme Como si una lluvia De cenizas Estuviese imprimiendo Con finos caracteres Sobre mi piel El mensaje de ayer Dejado Por el último pájaro De la tarde Escuchaba Como la tormenta Multiplicaba La carrera De nuestros pasos Huyendo del lecho vacío Hacia la calle A buscar En medio de la noche El exilio prometido Después de cada encuentro Ningún clavel Colgando de los labios Solo la boca Como una sal sedienta Incubando el fermento De los arrabales Ningún grito De mujer En esas piedras imperfectas Con hierros olvidados Brillando en paralelas curvas Donde la vuelta de la esquina Marcaba algún destino Ningún gemido Recordando La fugacidad De la estrella Que caía del cielo Y se apagaba Antes del parpadeo Donde el deseo Ni podía nombrarse Pero allí estaba Tensando Dentro de la escena En vano Desplazaba la tormenta Los márgenes de ausencia De aquellos Que dormían Jugando su desayuno Desaparición En el frescor De un abismo Imaginado Que poseía puertas Que daban al futuro A la mañana El emisario De la noche Tenía encomendado Dejar los velos Necesarios Y la consigna De encontrar la fuente Donde lavar La roca Impenetrable Que alzara Una vez más El rostro Hacia la nada En el pregón En el pregón del agua La vida confidencia Deja de ser blanco Deja de ser blanco Y que está como Esperando O pensando Que claro Que no puede No puede vivir Sin esa mano Que le escribe Cuando se me dice Esa película Bueno Es válida ¿No? Pero viste Como se junta En el sexo Y en la escritura Porque ella sale De la cama Y sale a la calle Mientras llueve Otra vez ¿No? Pero ahí se junta Porque parecería Un diálogo con él Sí Pero después se transforma En un diálogo Con la página en blanco Claro Con la escritura ¿No? Sí Y el sexo Es Lo sexual ¿No? Que transforma Otra vez la transformación Porque en el cuento También ¿No? Ella sale De un momento De una debacle Imaginaria Y toda la pasión De la ira Y después En el encuentro Con un otro Diferente Se transforma Esa ira En una nueva novela Le dicen ¿No? Podemos escribir Otra novela Digamos Como las pasiones Se diluyen También Como las pasiones Se ponen En símbolos En palabras Se puede hacer Otra cosa En vez de agarrar El puñal Y la matarlo Por los celos O perseguirlo Y ponerle Un detective Privado ¿No? Sino que se transforma En otra cuestión Es el poder Que uno tiene Sobre sus propios Sentimientos Sus propias pasiones ¿No? Eso que me excede Siempre Claro Pero en el exceso Ahí de esa pasión Hay un goce Que para poder Renunciar a ese goce ¿Sabes? Porque viste ahí La primera escena Del cuento Sí Es una cosa Ahí Que después Claro Vuelve tranquila A casa Y entonces Claro ¿Cómo no vuelve A esa cama De furia Ahí Que le hizo salir De casa? Es como un goce Ahí ¿No? Es una Una descripción Buenísima Entonces la trampa Es esa también Claro Que uno Conversando Puede ir a transformar Pero me interesa Transformar Esa pasión Eso Si me interesa Transformar ¿No? Porque también Hay un goce Porque ese delirio Que ella cuenta Al inicio Ella está gozando Con la locura Con el delirio ¿No? ¿Qué hacer con eso? Me quedo ahí Para siempre Y viene él Y lo mato O hago otra cosa Salvo a caminar A buscar Un encuentro Como con una página En blanco ¿No? Y eso es lo que Me transforma Si Hay una intención De querer transformar ¿No? Ese delirio En alguna otra Cosa Y esa venganza También ¿No? No te quiero para mí Dice ella En un momento Esa noche Donde no quiero Retenerte No te quiero para mí Sí Pero que en el Digo Porque ella Se va a tranquilizar ¿Qué libro quieres? A ver Enamores Mín 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 Pato Ah sí Están ahí No sé si lo encuentro Pero me parece Que hay un poema Donde Ella dice Ella dice pensar Y se despeina Ella dice pensar Y se despeina Y el amarillo Desliza entre sus dedos Trazos violentos Del verano El amor Que inventan Las palabras Puso sobre sus pies Ligeros vuelos Y no prometió nada No vengas esta noche Me dijiste Prefiero la distancia Lo altivo De la noche La cita Es esta tarde La luna Se interpone Entre los astros Eclipse prolongada Y augurios De la estrella Bajando por tu cara En esa ruga Que marca La distancia Hoy Es solo mirarte No te espero Digo no Cuando no Amores mínimos Se llama Amores mínimos Es mi primer libro De poema Acá está Laila Una canción Bueno ¿Está? Muy bien Bueno La próxima vez Pensaba Voy a cantar Laila Tengo que ver Si la puedo cantar En español Porque debe ser Así Bastante fácil Yo soy Laila En chanson Claro pero Es Yo soy Laila Una canción Es como que hay más Sí Hay más sílabas Entonces hay que rearmar todo No sé cómo vamos a hacer Y entonces Me hiciste mal Otro Me fui Me fui En el momento Preciso En que tú no Cortó mi libertad De amarte Dejé los tiestos Del balcón La escalera sin sol Las transparencias De mi cuarto El griterío infernal De las reuniones La mesa puesta El clavo de olor Con el poleo Perfumando los aires Dejé Mi canto En tu garganta Mi risa Entre tus dientes Tus gritos De placer Mi cuerpo Entre tus brazos Me encontré Con los amaneceres Del despojo La vergüenza A veces De no ser Se me cayó La cabeza Por las calles Lloré de amor De triste De pobreza Me pregunté Si había que seguir viviendo Con tanta sombra Mi amor Tan entre sombras Otra época Otra época Otra época Bueno, así es Todo va creciendo Y se desarrolla Y todo cambia Es interesante Verse Sí, una jovencita Sí, claro Bueno, seguimos El próximo día Muchas gracias Norma Encantada de estar contigo Amiga Amiga Gracias por ver el video.